En la cuadra 3 ha habido una captura, agentes del Terna, vestido de civil, han capturado un presunto delta, acá libre de la zona 3. Este es el momento de la captura de Francisco Neira Sánchez, un criminal que junto a su pareja extorsionaban a una comerciante de Caquetá. Ambos se identificaron ante su víctima como integrantes del tren de Aragua. Cámaras de seguridad captaron el momento de la extorsión. Esta mujer que observa en imágenes es Wanda Alexandra Laguaro Jiménez, llamada por la policía como la nueva Wanda del crimen, que coincidentemente lleva el mismo nombre de una de las criminales más buscadas y la que incluso ha osado amenazar al jefe de homicidios de la policía. Hemos solicitado por intervío del Ministerio Público la medida limitativa de esta persona. Nosotros no podemos dejar que ningún tipo de delincuente pueda amenazar a los efectivos policiales. Nosotros estamos del lado de la ley. Pero vayamos a estas imágenes donde la nueva Wanda llega a la tienda de la comerciante para recoger un sobre con 5 mil soles que la empresaria reunió a cambio de que no atentaran contra su vida. Vine a las 7 y 20 de la mañana, subí al piso 10 y pedí que me apoyara porque no sabía lo que me esperaba. La policía ya alertada por la víctima logró intervenir a la pareja. Uno de los delincuentes estaba a punto de darse a la fuga en una mototaxi, pero la policía logró detenerlo. Y este sujeto registra antecedentes por violencia familiar. Mientras que durante su intervención hasta se reían en su manifestación intentaron justificar su accionar. La policía continúa con las investigaciones para dar con los otros integrantes de esta banda criminal que se identifica como la organización del Tren de Aragua. Un grupo criminal que se ha extendido por varios países de Latinoamérica. Las operaciones por ejemplo en Ecuador estaban en la frontera y tengo entendido que han entrado un poco más, pero en alianza con bandas locales. Y no se tengan alguna presencia por ejemplo en Callao o en alguna otra localidad peruana. Los detenidos fueron puestos a disposición de la División de Investigación de Secuestros de la Policía, donde se continuarán con las investigaciones.